En este momento, por inconvenientes que se han venido presentando desde hace muchos años y sobre todo por, tenemos que decirlo, injerencia normalmente de nosotros, los seres humanos, sobre las riberas de los ríos, sobre los caños, ha habido una ampliación de la problemática en cuanto a los temas de gestión del riesgo. Podemos mencionar muchos puntos en particular, hay un punto que es muy triste en el departamento y es todo lo que tiene que ver con el río Cusay y todas sus membranas, lo que ha generado esta problemática en el departamento completo. Ha sido realmente, durante los años lo hemos venido analizando, ha sido una problemática que ha sido por casi que injerencia del ser humano, que ha intervenido en las cuencas de los ríos, que ha cosechado, que ha sembrado y ha generado la deforestación de esos sectores y que esos sectores se han afectado por esos ríos. Realmente es una problemática muy grande que requiere de mucha inversión, de muchos estudios y diseños, pero estamos trabajando de la mano de Corporinoca, estamos trabajando de la mano de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para tener proyectos más cercanos y más aterrizados a la problemática. Secretario, en este momento, ¿los organismos de soporte cómo se encuentran? ¿Para mitigar invierno, también para mitigar la parte de sequía, sobre todo en los incendios forestales? Como es de competencia de cada municipio, ellos en primera medida tienen que activar sus consejos municipales de gestión del riesgo con el fin de estar previniendo todas estas actuaciones. Posteriormente a esas activaciones y a estas problemáticas, el departamento siempre está propenso para la colaboración y activar su consejo departamental de gestión del riesgo cuando sea necesario. Están en alerta siempre constante, ahorita con el inicio de la temporada de lluvias y en este momento con la temporada de sequía, cuando se presentan incendios o conflagraciones para estar activando. Vemos desde el departamento de Arauca, en esto últimamente hemos apoyado al municipio de Arauca con algunas conflagraciones, prestamos un carro tanque para el municipio de Arauca, los bomberos, para que estuvieran haciendo esas demás activaciones, esas demás actuaciones dentro del territorio y estamos prestos para seguir colaborando.